Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Niña déjate ya llevar Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo mar Ni me sigas al andar Mis huellas el viento las borro Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mi Cuando brille el sol Olvídate de mi Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol Olvídate de mi Olvídate de mi Cuando brille el sol Olvídate de mi Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Cuando brille el sol Olvídate de mi Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mi ¡Suscríbete!